Muy buenas a todos chicos, ¿sabes qué pasó, papu? ¿Qué pasó? ¿Se supone que eso es un Papá Noel? ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué carajote reís, Papá Noel? ¡Contanos el chiste! Así nos reímos todos, aparte... A ver, hay un momentito, hago un paréntesis, ahora arranco con el vídeo, hay un momentito, pero ya lo digo. Esto es un Papá Noel, Papá Noel es gordo, tiene un sombrero más lindo, tiene un traje más lindo, tiene una bolsa de regalo y tiene una barba prominente blanca. ¿Qué es este mamarracho de Papá Noel? Esto es un Papá Noel, no, un flaco, vos sos más flaco que un gusano desnutrido. No, 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 vamos a ponernos bien como corresponde con una casita de Vivaracho. Vamos a ponernos acá, qué linda Vivaracho, ahí está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos a arrancar el vídeo. Vamos de vuelta, toma dos, toma dos. Muy buenas a todos chicos, aquí es Vivaracho en GTA 5 Online. Sí, estamos acá para explicar una serie de novedades que se vienen para el contenido de GTA Online. Y estamos acá en la parte del parque de diversiones este, acá lindo, con esta formita hermosa. Estamos acá, medio ya navideño, como veremos acá ya podemos observar ciertos arbolitos medio tuneados con un toque navideño. No es así que digo, ojo, qué navidad que es, pero está bastante bien. Entonces, creo que no estaba, estaban los arbolitos, pero no estaban las lucecitas. Esto me lo mostró Eduardo, así que gracias a Wolfing, gracias por explicarme esto. Así que gracias a él yo me avivé de que esto existe y se los aprovecho para mostrar. Pero bueno, el contenido de este canal, de este vídeo en realidad, es para explicar ciertas cosas. Y vamos rapidito, porque hay muchas cosas que explicar y poco tiempo para hacerlo. Lo primero y fundamental quería explicar que el DLC anterior, el de Ejecutivos y Criminales, que está actualmente, que es el de Los Yates, que es el que estamos todos disfrutando. Hay que aclarar que yo no mostré ni la peluquería, ni las máscaras, simplemente porque no hay cortes nuevos. No hay nuevos looks de peinado, así como esto. Miráme qué corte que tengo, qué maravilla, qué lindo, qué lindo. No hay cortes nuevos y no hay máscaras nuevas, entonces no había nada que mostrar. Como no hay nada que mostrar, no lo mostré. Sí mostré las armas, mostré los departamentos, mostré el yate, ya tengo el barco ahí. Mostré los departamentos, bla, 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 bla. Así que solamente quería aclarar esa cosa del DLC anterior, este de Ejecutivos y Criminales. Y por último quería, de ese DLC, ahora voy a mostrar las novedades que se vienen. Pero antes de esto, quería explicar un par de cositas. Vamos a ir al celular. Quería mostrarle un par de cosas. Punto uno, si no compraste el barco, si no compraste el barco, yo te diría que esperes. El barco y los departamentos, yo te diría que esperes porque no me estrenaría que para Navidad, si querés esperar al 24 y 25 de Diciembre, no me estrenaría que Rockstar lance alguna promoción con descuento. Ya lo hizo antes. Ya lo hizo antes. Lo hizo las otras Navidades y lo ha hecho en fechas especiales. Cuando llega el fin de semana te da una cierta rebaja. Así que si vos no tenés ganas de gastar 10 millones de dólares en el barco, o no querés gastarte un millón y medio en los departamentos, o 800 mil en la mansión más cara, yo que vos espero Navidad y me arriesgaría. Esto no está confirmado por Rockstar, no se sabe si va a ser así, pero yo que vos espero, total no tenés nada que perder. Y si esto no hace ningún descuento, bueno, va a ser lo compraste igual, como hicimos todos, gastábamos los 10 millones, gastábamos los 2 millones entre el departamento y la mansión, y chao, y lo compraste y listo. Pero yo por lo menos para los departamentos voy a esperar para Navidad, para el 24, a ver si existe quizá la posibilidad de que haya un 25%, 40%, un 50% de descuento, más de 50% no creo que haya, pero podría llegar a ser. Y otra novedad que quiero comentarles es que por este fin de semana, o sea, estamos hablando de viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de diciembre, están dando 25% de descuento, como vemos acá en los barcos, ves que sale 22 mil, sale 16.500, este que vale 1.750.000, sale 1.312.000, bastante descuento, así que si ustedes quieren comprar alguno de estos barquitos, porque les sobra dinero, aprovechen ahora que hay 25% de descuento. También hay 25% de descuento en algunas armas, en algunas creo que ropa también, o en algunos accesorios para armas, así que aprovechen también eso. Y bueno, no mucho más de lo que es el DLC anterior, solamente quería hacer esas aclaraciones. Ahora bien, ¿para qué es este video, el video oficial de cada día de nuestro canal? Es para explicar lo siguiente, se viene un DLC de Navidad. Sí, 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 salió este DLC de Ejecutivos y Criminales, está muy lindo, está muy lindo el chat y está muy lindo todo, pero cada vez que llega Navidad, se lanzan máscaras nuevas, ropa nueva, ya están filtrados los objetos que van a salir. Yo no los voy a mostrar al canal como hicieron otros youtubers, está todo bien, cada uno sabe lo que hace en su canal, yo no los voy a mostrar, sí, aclarar y poner este video diciendo que ya existen, ya se sabe que va a haber un auto, que es el tomba-tamba, una cosa así se llama, no, ahora no me acuerdo el nombre del auto, pero bueno, va a haber un auto, que es un auto más bien antiguo, que es un auto que ya venía del GTA IV, va a haber más de 20 prendas para vestirse, va a haber 12 máscaras nuevas, muy parecidas a lo que es las máscaras de lo que había el año pasado, pero no son las mismas, sino que son, algunas son más bien retocadas de lo que había el año pasado y otras son máscaras totalmente nuevas, hay una de una vieja que tiene un anteojo, una vieja, una señora de edad avanzada, con un anteojo todo torcido, roto en un vidrio, que yo estaba muy muy bueno, con la lengua afuera, me encantó esa máscara, así que vamos a estar viendo, ya la vamos a estar viendo, cuando salga ese DLC, yo calculo que no va a haber un parche para bajar, no va a haber un 3GB, 4GB, sino que estos 8GB que usamos para bajar, el parche o el DLC de ejecutivos y criminales, ya venía incluido todo el contenido de navidad, así que va a haber 12 máscaras, más de 20 prendas, un auto por lo menos, no se sabe si va a haber más, pero por lo menos un auto, algunos dicen también que podría llegar a haber, que podría llegar a haber armas nuevas, ya veremos, esto no está confirmado, tampoco está en los archivos, pero podría llegar a pasar que haya armas nuevas, y también quería comentarles lo siguiente, para que se aviven y tengan en cuenta lo siguiente, cada vez que hay navidad, además de haber arbolitos en las casas, y el arbolitos en el parque de diversiones, en la plaza central de los santos, es probable, es probable, que quizá, tal vez, nieve, como pasó en los otros años, esto no está confirmado, pero es muy probable que nieve por lo menos esos dos días, cuando en esos dos días nieva, voy a decir, bueno nieva, ok, y qué pasa con la nieve, si nieva, no es nada nuevo, nada relevante, bueno, perfecto, la cosa de que nieve, es que van a poder sacar de manera muy, muy, muy fácil, en el modo historia, no en el modo online, en el modo historia, van a poder sacar, suponiendo que nieva en el modo historia, y yo creo que esto va a pasar en el modo historia, que va a poder nevar esos dos días, solamente por esos dos días, el peyote número 28, revuelvan en mi canal, igual yo voy a poner el video, calculo el link del video en la descripción de este video, voy a poner el link del video anterior mío, de mi canal, donde explico cómo conseguir el peyote número 28, el peyote dorado, una vez que consiguen el peyote dorado número 28, van a poder desbloquear Bigfoot, Bigfoot, les recuerdo, igual lo está explicado en el video, que se consigue un día martes, con Franklin, de 6 a 8 de la mañana, tiene que tener el 100% del juego completado, y tienen que tener los 27 peyotes, no sé si es el 100% completado, no me acuerdo de eso, pero si los 27 peyotes, igual en el video está aclarado, bien, 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 todos los ítems que necesitan, y se sacaba de dos maneras, qué cortito que es el parque de diversión, la verdad que es medio chureo, se conseguía de dos maneras, con dos climas, o bien con clima, smoke con contaminación, que se puede conseguir, así es como lo conseguí yo, justo me tocó un clima con smoke con contaminación, un día martes, de 6 a 8 de la mañana, fui con Franklin, y fui a este punto puntual, lo voy a marcar acá, que lo tengo acá marcadito, este punto, acá está el peyote, igual en ese video, lo van a ver bien, mejor donde está ubicado, pero bueno, uno es clima con contaminación, es smoke con contaminación, y el otro es con nieve, como no nieve nunca en Los Santos, bueno, aprovechen, porque, ahora que en Navidad, nevaría, nevaría, condicional, pueden aprovechar, y pueden sacar bifo, así que, este es un video informativo, primero lo que van a lanzar, si, máscara, ropa, que estén atentos, vayan juntando dinero, ya se los dije que ya ves, para este DLC, y así pasó, ahora les vuelvo a decir lo mismo, vayan juntando dinero, no va a ser tan caro como este DLC, porque la ropa no es tan cara, por ejemplo, en la Navidad, las máscaras y demás, tu tiempo como VIP se terminó, eso tiene tiempo esto, mira recién habrá mentira, ahora vamos a revisar qué es esto, pero bueno, vayan juntando dinero, segundo, si no compraron los departamentos de este DLC, y no compraron el yate, yo creo que ustedes esperan Navidad, para que tengan una cierta promoción, en cuanto a precios, y tercero, para que tengan en cuenta, que en caso de que nieva ese día, pueden conseguir, si tienen todos los requisitos, puedan conseguir el peyote número 28, y así desbloquear el Bigfoot, el Bigfoot, cuando es que está desbloqueado, lo pueden utilizar en el modo director, por lo cual, está bastante bueno, si lo quieren utilizar o no, y si no, bueno, no importa, no lo tienen, tampoco va a ser la muerte de nadie, si no lo tienen, pero para aquellos que somos, en cual me incluyo, ultra fanático de este juego, está bueno tener todos los objetos, que podamos, y es una forma muy muy fácil, de desbloquearlo, sin estar rogando, que aparezca el clima, de smog con contaminación, o niebla con contaminación, así creo que se llama, niebla con contaminación, así que, bueno, nada, aprovechen, yo que ustedes aprovecho, creo que nada más, estas son todas las noticias, estén atentos, cuando salga esto, algunos dicen, que también podría, entre comillas, salir para Play 3, también, este DLC de Navidad, si, este no, este ejecutivo, ese criminal, le salió únicamente para Play 4, Xbox One y PC, me lo han preguntado, muchas veces en el canal, este DLC salió, únicamente para esas tres consolas, o dos consolas, y la computadora, el de Navidad, algunos dicen, que podría llegar a salir, para Play 3 y Xbox 360, además de las, obviamente oficiales, PlayStation 4, Xbox One y PC, podría salir para PlayStation 3, y Xbox 360, no sé, a mí no me consta, Rotter se dijo, que no iba a sacar más nada, para esa consola, pero como de Navidad, por ahí, quien te dice, como para no dejar tan abandonados, los clientes, a los clientes, a sus jugadores, a sus usuarios, y los que confiaron, y compramos, el cual también me incluyo, el juego de la Play 3, bueno, poder tener ese contenido, ahí también, igual yo acá estoy capturando, desde la Play 4, grabo la Play 4, y si sale en Play 3, a mí me es lo mismo, pero hay muchos jugadores, que no tienen la 4, no tienen la posibilidad, de tener el juego en la Play 4, no tienen la consola, y si no están la 3, se están quedando sin contenido, y es una lástima, la verdad que es una lástima, así que estaría bueno, que Rostrar se ponga, un poquito las pilas, y lo manda, así que bueno, esto es todo, por ahora está la información del día, las novedades, espero no me haya olvidado de nada, les quiero mandar un saludos a todos, saludos a Hernán, que me pidió, no Hernán el otro, que lo saludé anteriormente, sino otro Hernán, ahora hay dos Hernán, así que saludos, bueno, saludos a los dos Hernán, saludos a todos los que me piden, saludos en los videos, a veces puedo saludar, a veces no, porque ya está acá, me van pidiendo más, por suerte el canal, está creciendo muy rápido, así que les agradezco a todos, por el apoyo, denle like, suscríbanse al canal, si no lo están, compartan el video con sus amigos, comenten todo lo que quieran, crítica buena, crítica mala, si son constructivas, yo las acepto todas, sugíranme que quieren que vean en el canal, igual yo, lo que viene a continuación, digamos, porque ya se viene la navidad, va a salir el parche este, va a salir el DLC de navidad, así que voy a estar mostrando, sí o sí, cuando salga eso, el contenido, todas las máscaras, una por una, los precios, la ropa, el auto, las armas, si es que hay armas, si hay nuevos peinados, nuevos peinados, así que ya vamos a estar mostrando todo esto, en los próximos días, espero vernos pronto, denle like, suscríbanse, nos vemos en la próxima, y si no nos vemos, nos chocamos, adiós.